Nazaria Ignacia March. Nació en 1889, en Madrid, España. Como la cuarta entre 18 hijos. A la edad de nueve años hizo la primera comunión, pasando la noche entera de rodillas en oración, y fue entonces cuando sintió la primera llamada del Señor, que le decía. Tú Nazaria, sígueme. A lo que la niña respondió, te seguiré, Jesús, lo más cerca que pueda una humana criatura. Entonces mi Jesús, te conocí, y desde entonces te amé. Su amor a la Virgen María, le hace pedir a los seis años de edad, la imposición del santo escapulario de la Virgen del Carmen, en el convento de las Carmelitas Descalzas en Sanlúcar la Mayor. El cual no se lo quitaría de su pecho hasta su muerte. En 1896, con siete años de edad, ingresa en el Colegio de Niñas Nobles de Sevilla, dirigido por las monjas comendadoras del Espíritu Santo. A los 16 años, en 1905, pide su ingreso en la Compañía de la Cruz de Sevilla. Sin embargo la fundadora, Madre Angélica, le sugiere esperar, profetizándole que iría a América, y que regresaría de allí con nuevas hermanas en la fe. Por motivos económicos, la familia March, tuvo que atravesar el océano para trasladarse a México. Mientras viajaba por barco, la joven se sintió encantada con un grupo de hermanitas de los ancianos desamparados, en cuya comunidad ingresó en diciembre de 1908, con 19 años de edad. Para pagar la dote de ingreso al convento, Nazaria Ignacia pidió limosna por semanas entre los feligreces en las iglesias. En esta comunidad viviría por 12 años dedicada con todo fervor a las obras de caridad propias de su instituto, dedicado al cuidado integral de los ancianos. Inmediatamente, las hermanitas de los ancianos desamparados deciden enviarla a España para que cumpla su noviciado en la Casa Central. Desde donde será devuelta después de un par de años. Al regresar debió ser testigo de la gran depresión económica en Bolivia a causa de la Primera Guerra Mundial. En medio de la falta de trabajo y carestía de los alimentos, junto a nueve compañeras es enviada a fundar en Oruro, que para ese año de 1919, era una ciudad minera activa, un centro de vida político, social y económico muy pujante en Bolivia. Pero también dominada por la desigualdad social, inmersa en la gran pobreza de las familias marginales que vivían casi en la indigencia. Mientras Nazaria Ignacia ejercía primero como portera y luego como sacristana. Enseñaba. Debemos hacer como el Dios de las personas infortunadas, imitando la bondad y misericordia de nuestro Dios. Pues el hombre nada tiene tan divino como usar su voluntad para hacer el bien, y sin mirar a quien. Las palabras de nuestro divino Maestro. Bienaventurados, sean los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Resuenan en mis oídos, y me hacen pensar en todos aquellos apóstoles de vida activa que trabajan para extender el reinado social de Jesucristo. Desde esos momentos, Nazaria Ignacia recorrerá otras ciudades, pueblos y minas pidiendo limosna para sus ancianos, mientras debió soportar humillaciones y burlas. La víspera de Pentecostés acompañando a dos religiosas del buen pastor que buscaban casa para fundar en Oruro visitaron el desmantelado templo del Nazareno. Entramos en esta casa por cuya suciedad sentí más ganas de salir pronto que seguir adelante. Penetramos en el desmantelado templo cuando escuché en mi alma una voz que me pareció salir de la imagen de Jesús Nazareno. Tú serás fundadora y esta casa tu primer convento. Una noche soñé que los buenos empobrecidos eran despreciados y perseguidos, encontrándose solos en medio de la adversidad. A la mañana siguiente entendí que se necesitaba de una nueva obra. Nazaria Ignacia pensó que debían ser un grupo de mujeres que desde el lado de la iglesia, y por medio de la enseñanza religiosa ayudaran en la evangelización bajo la esperanza de un mejor porvenir, mientras los acompañamos comiendo del mismo pan y bebiendo del mismo caliz. Sacrificándonos primero por los pobres en Bolivia, y luego por todos los países que nos reciban. Como no teníamos ningún dinero, una piadosa feligresa de apellido Mangudo nos donó cuarenta centavos. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en el año 1920, en la meditación del reino, ve plasmados sus ideales de trabajar con todas sus fuerzas por la unión y extensión del reino de Cristo, comprendiendo que sola, muy poco podría hacer, por lo que sintió inmensos deseos de agrupar a otras personas bajo el estandarte de la cruz, concibiendo la congregación religiosa como una cruzada de amor en torno a la iglesia. Nazaria veía en ese pueblo. Hambre de Dios, de cultura y de pan. Y sentía una voz interior que le preguntaba cada vez con mayor insistencia. «¿Y tú, qué has hecho? ¿Qué haces por Cristo?» Llena de sueños fundacionales. Para el año 1924, Nazaria Ignacia acude ante el obispo de Oruro, a quien le confiesa entre sollozos sus deseos fundacionales. De tal forma que el 8 de mayo de 1925 por decreto obispal, con autorización del cardenal de la paz, se la autoriza a abandonar la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Inmediatamente con los cuarenta centavos que disponía, emite sus votos perpetuos con el nombre de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, y el 16 de julio del mismo año de 1925, junto a diez jóvenes bolivianas de distintos lugares, presentó el Reglamento para la Nueva Comunidad de las Hermanas Cruzadas Pontificias, conocidas hoy como las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, la primera congregación femenina fundada en Bolivia. Mientras transforma el antiguo beaterio en un lugar habitable. Como la primera superiora, al frente de las nueve primeras hermanas del nuevo Instituto. A las hermanas les dice. Jesús quiere de nosotras mucha pureza y humildad, debemos tener como referencia la pureza de la Santísima Virgen, en especial su inmensa humildad como la esclava del Señor, entonces entenderemos la fecundidad de la Madre y el Espíritu Santo nos hará sombra. Seremos entonces el Evangelio viviente entre los hombres. Para lo cual nuestro Divino Maestro quiere que vayamos donde su Santa Voluntad nos guíe, ya sea con las manos llenas, o bien vacías. Por tu amor, mi Señor, seré Madre de almas. ¡Qué dicha es imitar a tu Madre María, ser Virgen y ser Madre! A contar del año 1927, las hermanas misioneras de la Cruzada Pontificia, fueron erigidas canónicamente para trabajar por la dignidad y derechos de las mujeres pobres y la promoción de la educación. Cuyas funciones incluirán también, el visitar las cárceles, ayudar a las iglesias pobres. Mientras funda la segunda casa del Instituto en Cochabamba. En donde atendían a 85 niños con alimentos y vestuario en un asilo de huérfanos. Nazaria les decía a sus hijas espirituales que los pobres eran la herencia que Dios nos enviaba desde el cielo. En febrero de 1927 se declara canónicamente erigida la consagración de las hermanas misioneras de la Cruzada Pontificia. Un escuadrón siempre dispuesto a ir en primera fila a luchar para defender a la Iglesia. Diariamente vivían ocupadísimas con los pobres, preparando desayunos y meriendas para 1200 hambrientos. Lo cual es una práctica regular incluso hasta estos días, en América Latina. Nazaria Ignacia crea los comedores populares, conocidos como la olla del pobre. Lo cual, extenderá hacia Uruguay, Argentina y España. Nazaria decía. Para encontrar a Dios es preciso trabajar y ahondar en el suelo del sacrificio, tal como trabaja el minero en las entrañas de la tierra. Las actividades sociales y éticas para el bien de los oprimidos. Encausaron a Nazaria. Para permanecer a la cabeza de los obreros, en un mitin de protesta. Luego de esto, con el fin de valorizar el aporte social de la mujer, organiza en 1933, en la ciudad de Oruro el primer sindicato obrero femenino de Bolivia. Llamada, la Sociedad Católica de Obreras, conformada por las mujeres de los mercados y comercios orureños, a pesar de lo cual, es traicionada por muchas obreras que desertan del movimiento, mientras denuncian a las autoridades los nombres de las cabecillas, entre las cuales destacaba la madre Nazaria Ignacia, quien en 1932 es acorralada por manifestantes. Nazaria nos cuenta. Yo me sentía tan feliz de ser tratada como merecía porque no tenía nada que ofrecer al señor. Mientras el populacho asalta la casa de la fundadora. Pero se inician tiempos más turbulentos aún. Cuando en 1932, Bolivia le declara la guerra del Chaco a Paraguay. Lo cual conllevó una enorme cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades tanto físicas, como mentales y espirituales, unido a la carencia de agua y alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas, afectando de por vida la salud de los soldados sobrevivientes. Nazaria Ignacia al frente de sus hijas, ayuda a todos, pero principalmente a las mujeres e hijos de estos, quienes son atendidos en rústicos campamentos de campaña. La Santa enseña que el objetivo de la nueva comunidad, es perseverar siempre con espíritu guerrero, fiel, sin nada de cobardías. Porque todo es amor. Sobre todo a Cristo, en Cristo, y para Cristo. Repatiéndonos entre los pobres. Animando a los tristes. Dando la mano a los caídos. Enseñando a las hijas del pueblo, para compartir entre todos nuestro pan. Debemos levantarnos de nuestra postración. Para compartir no tan sólo el pan para los pobres, ni repartir las limosnas que se recogen de la caridad, sino que primero debemos elevar la dignidad moral de este pueblo. Enseñándoles a trabajar, procurándoles trabajo digno, haciéndoles sentir la caridad del pueblo cristiano. Lo que nos permitirá participar de la belleza de la armonía, de la dulzura, y de la felicidad de sentirnos todos, sin distinción. Hijos de Dios. En 1932, se inicia un juicio eclesiástico contra Sor Nazaria por una de sus hijas, Sor, Rebeca, que apoyada por algún sacerdote. Se le acusa de haber usurpado el cargo de fundadora que correspondía a la religiosa. Finalmente sin pruebas el juicio no prosperó. Hacia 1934, la congregación debe ceder su noviciado, en la ciudad de La Paz, al gobierno de Tejadas Orzano, para fundar un nuevo hospital de campaña. Ese mismo año, la madre Nazaria a los pies del Papa Pío XI, le manifiesta su deseo de morir por la Iglesia, a lo cual el Papa responde, no morir, sino vivir y trabajar por la Iglesia. Hacia el año 1935, se relata la historia de Alicia, una mujer cuyo esposo falleció en un accidente en la mina donde trabajaba. Dejando en total crisis económica tanto a su esposa, como a su pequeño hijo. Desesperada y sin recursos, Alicia cayó en la prostitución, mientras su hijo era cuidado por otra mujer a cambio de dinero. Es en medio de esta situación, en que la mujer es contactada por Nazaria Ignacia que intenta ayudarla, pero Alicia en un principio se niega. Finalmente, al pensar en las palabras de la santa. Recapacita, logrando un gran cambio de vida en la mujer, de tal forma que pudo recuperar a su hijo, y su dignidad de mujer. El año 1936, durante la guerra civil. Nazaria Ignacia debido a sus actividades de ayuda igualitaria al necesitado, sin importar las ideas políticas de quienes se encontraban en peligro. Es amenazada de ser fusilada en Carabanchel. Siendo salvada por el consul uruguayo, agradecidos por la obra de la religiosa en ese país. Los siguientes años, la religiosa socorrió a desempleados, trabajó con organizaciones campesinas y mineras, creó centros profesionales de formación técnica para mujeres, casas de acogida para niños huérfanos, comedores populares, y una revista llamada, El Adalid de Cristo Rey. Desde la cual se han rescatado gran parte de los pensamientos y frases de la santa. En estos años es cuando Nazaria organiza un multitudinario cumpleaños para el enuncio apostólico vaticano en Bolivia, que fue celebrado por iniciativa de las misioneras con un almuerzo para más de mil pobres en la casa sede que tenían por entonces en La Paz. Luego de un acto religioso a los pies del monumento al sagrado corazón de Jesús en el Alto. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1939, una nueva crisis política y económica afecta a los países sudamericanos, lo cual traerá pobreza y carencias, sobre todo en los huérfanos y en los enfermos. Muchos insabores y peligros le esperarían a Nazaria Ignacia, cuando fue a España para fundar dos casas de su obra. Pues durante su viaje estalló la etapa más crítica de la guerra civil española entre los años 1937, a 1939. En donde con horror intentó socorrer a los perseguidos del régimen de Franco, lo cual le significó uno de sus últimos y mayores sufrimientos, como testigo del ajusticiamiento y misericordia de muchas personas de diferente condición social. Junto a muchas amenazas recibidas por parte de funcionarios militares. Al regresar hacia finales de 1939 a Sudamérica. En sus últimos años mantuvo estrecha relación con todas sus casas, fundadas en Bolivia, como Ser, Oruro, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz. En Argentina, con su casa de Buenos Aires. En Uruguay, con sus casas de Montevideo y Melo. Y en su tierra natal de España. Con sus fundaciones en Madrid y Málaga. Hacia el año 1940, su enfermedad obstructiva pulmonar, le causará una serie de recaídas, junto al debilitamiento de su estado de salud. Poco antes de su muerte. Les recordará a sus hijas, su misión apostólica. Nosotras, las misioneras de la cruzada pontificia, realizaremos nuestra acción social en la mujer. Sin olvidar a los pobres y desamparados. Trabajaremos. Amando, obedeciendo, y cooperando con la Iglesia. Predicando, el Evangelio a toda criatura. Mostrándonos con un espíritu guerrero, fiel, sin cobardías, tal como nuestra Madre María Santísima. Todo amor es, pero amor sobre todo a Cristo. Y en Cristo a todos nuestros hermanos. Repartiendo lo poco que tengamos con los pobres, animando a los tristes, dando la mano a los caídos. Así es como enseñaremos a los hijos del pueblo, compartiendo nuestro pan con ellos. Mientras ofrecemos todas nuestras vidas, y nuestro ser entero por Cristo, la Iglesia y las almas más necesitadas. No será fácil. Pues deberán trabajar mucho, con poco descanso. Para anunciar la buena noticia, frente a una sociedad que ignora los valores evangélicos. Para los cuales realizaremos una acción misionera, bajando a la calle, trabajando en la promoción humana. Levantando a las personas de su postración, luchando por la justicia frente a la opresión. Cuidando de toda clase de personas, preferentemente las mujeres, los más pobres y necesitados. Desahuciada, y con varios episodios de pulmonías reiterativas. Nazaria Ignacia March, muere en el Hospital Rivadavia, de Buenos Aires, rodeada de sus hijas. El 6 de julio de 1943, en gran fama de santidad. Siendo repatriada a su amada Bolivia en 1972, al iniciarse su causa de beatificación.